Aún no sé la parte que esperaba, que siento aquí en mi mañana, yo siempre he visto aquí. Tú, escucha las palabras y cuando te callas, el tiempo se abre a ti. Hoy veo que si no un poco a poco, que hoy no te he llamado, pues que se me ha pasado. Buscar en el amor, todos los besos que siguen, llamo para aquí tu corazón inescutible. Tu flores va a entregarte a mi manera, mi sol falleza ayuda a despertar sin mí. Mi marquita, tu vela, el viento te levanta y va a llevarte a todas partes. El fiel inventa, graba y componente, que soja de color una canción para ti. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!